¿Cuánto cuesta un proyecto de salud digital? Los costos de los proyectos de salud digital en los sistemas públicos raramente se calculan. Cuando se emplean medios propios, solo se suele contabilizar los costos de las licencias y los de las infraestructuras. Todos los sistemas de salud tienen graves dificultades para su financiamiento, y eso genera graves problemas para asegurar la equidad. Por este motivo, los proyectos de salud digital deben competir con otras inversiones y con otros proyectos, y eso obliga a calcular su costo de oportunidad. El método TCO, que son las siglas en inglés de costo total de propiedad, se refiere al costo total de la vida útil de un proyecto. Refleja no solo el costo de adquisición o desarrollo propio, sino también los costos de uso, mantenimiento, incluso liquidación del proyecto. El método TCO es un instrumento para el cálculo de costos. El método TCO no es, y no debe confundirse con ellos, un método de evaluación económica. No es una herramienta de gestión presupuestaria. No es un sistema de contabilidad analítica de costos. Y tampoco es un procedimiento que por sí solo permita la toma de decisiones. TCO es un método que permite el cálculo de todos los costos de un proyecto de salud digital. Ni más ni menos. El método TCO se basa, como cualquier otro procedimiento, para el cálculo de costos en tres pasos. Primero, identificar los ítems de costo. Segundo, determinar el valor de los recursos. Tercero, determinar la cantidad de recursos que se consumen. En primer lugar, se definen los ítems de costo, que son los elementos que van a consumir recursos en el proyecto. Por ejemplo, los recursos humanos o las licencias. En segundo lugar, se asigna el valor de cada uno de los recursos. Por ejemplo, el costo de una hora de trabajo de cada uno de los perfiles profesionales que participan en el proyecto. En tercer lugar, se determina la cantidad de recursos que consumirá en el proyecto cada uno de los ítems de costo. Por ejemplo, se calcula el número de horas necesarias para cada perfil profesional. Por ejemplo, el gerente, el jefe de proyecto, el desarrollador serios o el número de ordenadores personales que se utilizarán en el proyecto. Seguidamente, se calcula el costo total, que es el valor asignado a cada ítem de costo por el volumen de recursos consumidos. Para los cálculos anteriores, es necesario planificar el proyecto determinando sus fases. Un proyecto de salud digital tiene cuatro grandes fases. Primero, estudios previos, que es cuando se analiza la viabilidad del proyecto. Se analizan las diferentes opciones y se adopta una estrategia. Comprar, construir o adaptar, entre otras posibles. Segundo, adquisición, desarrollo y puesta en funcionamiento. Tercero, uso y mantenimiento. Cuatro, evaluación y cierre, que es la fase de abandono y sustitución de la solución digital por otra. En cada una de las fases, se deben identificar los recursos que se van a emplear en cada tarea, su cantidad y su valor. De esta forma, se calculan los costos de cada tarea en cada fase. Para facilitar el cálculo, los ítems de costo se agrupan en categorías. Para los proyectos de salud digital, se consideran cinco categorías. Uno, recursos humanos. Dos, servicios profesionales externos. Tres, infraestructuras. Cuatro, licencias. Y cinco, otros costos operativos. En los casos en los que se considere necesario, al total de costos, se le deben introducir los ajustes por inflación o por pérdida de valor de la moneda en que se financia el proyecto. Este método permite identificar tareas que podrían pasar inadvertidas. Por ejemplo, todas las tareas de gestión del cambio, que no se limitan a la formación y que deben estar presentes en todas y cada una de las fases del proyecto. El método TCO también permite el análisis del costo de cada opción. Comprar, construir o adaptar, entre otras. Que es un elemento indispensable para tomar la decisión de cuál es la más apropiada. Que sea un elemento indispensable no quiere decir que sea el único para la toma de decisiones. Porque hay otros factores muy relevantes que condicionan o pueden condicionar esta decisión. Por ejemplo, el volumen de recursos propios de ingenieros y desarrolladores. O la falta de experiencia de esos recursos propios. O la estrategia del servicio o sistema de salud. El Banco Interamericano de Desarrollo con IN2 ha elaborado una herramienta para el cálculo del TCO de las soluciones de salud digital. Que facilitará la adopción de las mejores decisiones. Sin olvidar prever todos los recursos necesarios para su desarrollo y puesta en funcionamiento. El Banco Interamericano de Desarrollo con IN2 ha elaborado una herramienta para su desarrollo y puesta en funcionamiento.